Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión aprenderemos cómo generar y aprobar la nómina de matrícula adicional de los estudiantes. Para ello, hacemos clic en el módulo de matrícula, nómina y nómina de matrícula. Seleccionamos grado, sección y en esta parte, en el formato, cambiamos de nómina de matrícula a nómina adicional. Obviamente, para hacer este proceso, se tiene que registrar y realizar la matrícula de los estudiantes que recientemente están incorporándose al sistema. Si quieres saber cómo registrar a un estudiante al sistema y, por ende, cómo matricularlo de manera adicional, les voy a dejar el link del video para que ustedes lo puedan visualizar. Ponemos generar nómina. Aquí nos pregunta si estamos seguros de generar la nómina adicional del grado que hemos seleccionado. Ponemos aceptar. Muy bien, aquí se nos va a habilitar un archivo, pero sin valor oficial. Proseguimos ahora a aprobar. Ponemos aceptar. Y aquí en el estado, sale aprobado. Ahora, para que puedas descargar la nómina de matrícula adicional oficial, haces clic en este icono del archivo. Y desde aquí ya lo puedes imprimir. Bien, entonces, eso sería todo.